¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Jiggy Prieto y estamos en una nueva noticia espectacular Lo que estaréis viendo en la otra pantalla, directo desde el Atapei Game Show 2016 Nos llega esta noticia interesante que quería compartir con todos vosotros porque ya sabéis que los fans Esperamos con ganas, ¿no? Playstation VR, la realidad virtual y todo lo que nos va a poder ofrecer en un futuro Pues bueno, atentos porque con este proyecto, con este juego que puede ser uno de los juegos que acompañen a Playstation VR el día de su lanzamiento Viajaremos a Marte con Playstation VR y The Taytale Project Y es que atentos, este juego asumiremos el rol de un explorador espacial en su viaje a Marte Tras conocer que en el solitario planeta rojo está lleno de vida inteligente Como si fuéramos Matt Damon, imaginaros la película de Marte, pues debemos visitar el misterio que rodea el planeta rojo Con nuestro rover ofreciendo unas vistas y cinemáticas realmente espectaculares Con impresionantes prados, desiertos, restos de una antigua civilización incluso Y atentos porque este juego pretende... me acaba de hypear muchísimo y quería compartirlo con todos vosotros Espero que os guste y nada más, like y favoritos, compartidlo, seguidnos en Twitter, suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en la siguiente, chao